Música Laurens siempre ha aparecido de tendencias abusivas Ha padecido, ¿no? Congelarse Y Era algo sensible cuando De su legitimidad Al trono se trataba Aquí está el vi la esposa Mirada asesina La combinación de ambos resultó en un sentimiento de odio y de inferioridad en contra de la nueva emperatriz, quien era alabada por las masas Licia comenzó a marchitarse aislada y abusada en una prisión cubierta de oro La emperatriz Oh, la emperatriz se ha desmayado El poder bendito de Licia era lo suficientemente fuerte como para revivir a alguien que se encontraba al borde de la muerte Sin embargo, era inútil en contra de su propia enfermedad Acá está la prota asustadita Tía, estoy bien La razón por la que estoy aquí soy yo misma, no tú Ojos apagados A pesar de todo lo que has hecho o la razón por la cual lo hiciste Fui yo la que accedió a contraer matrimonio con el emperador Lawrence al final Ay, su majestad Sé por todo lo que has sufrido con tal de sobrevivir hasta el día de hoy Pero eso no justifica el hecho de que lastimes a otros No obstante, he decidido perdonarte Ella sabía todo, todo lo sabía Así que Siéntete libre de quitarme del gran peso que cargan tus hombros, tía Y si alguna vez decides conocer al señor Cedric Por favor, dile que Licia vivió y falleció sin remordimiento Sí, lo haré Tía, perdóname por no ser capaz de salvarte Ay, por eso sí, te estás llorando ahí Está sufriendo mucho Esas fueron sus últimas palabras Se murió No puedo decir con claridad si todo lo he soñado O si simplemente pensé en Licia ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que he sido encerrada en esta prisión? Casi he perdido la noción del tiempo Lo tienes bien merecido, maldita perra Fuertes palabras Oh, Venia Venia era la sirvienta de Licia Parece ser que no queda mucho de la que fue alguna vez la gran conspiradora del emperador Lo único que lamento es no poder matarte en este mismo instante ¿Por qué me está sacando de la celda? Se la va a llevar No podía pensar con lucidez en mi devastador estado mental Se la está llevando Sabía que estaba siendo llevada a algún lugar Pero no podía saber a dónde o para qué Al parecer fui sacada del palacio imperial gracias a una carreta Se la llevaron Uff, pitados Debió de haber sido muy difícil para ella Debido a los efectos secundarios de las torturas y el viaje hasta acá Ella estaba en tal mal estado que hice un poco de té para ella Pero solo pudo tomar un par de sorbos antes de dormirse otra vez Estaba hablando que fue muy fuerte para ella el viaje Así que ya despertó, eh, Marquesa Rosa Cédric Cédric Solía ser la más grandiosa estafadora de todo el imperio Sin embargo, supongo que eso no fue suficiente para salvarse al final, ¿verdad? Este es el campamento militar de Cédric ¿Eh? ¿Por qué estoy aquí? ¡Ay! ¿Por qué tú? Una vez hice explotar uno de los embaucamientos del río Abba Con el fin de tenderle una trampa a Cédric En ese entonces, él estaba regresando Tras poner en orden la situación en las fronteras del oeste del imperio Por órdenes del emperador Eh, vamos mis leales guardias Eso es lo que decía No obstante, él no regresó a la capital En vez de eso, implementó a su ejército Para bloquear la inundación que se avecinaba Debido a que desobedeció una orden imperial El emperador empezó a sospechar de él Al final, él perdió Y se convirtió en un fugitivo Huyendo del emperador Por favor Ayúdenos Necesitamos ponerle fin A la tiranía de Lawrence Al está diciendo La necesito por favor Marquesa Rosan Usted todavía posee Su gran intelecto Todavía está viva Así que mientras usted Posea la determinación Y la voluntad puede ser capaz De lograr lo que sea ¿Acaso no vio la brutalidad de Lawrence En carne propia? Sí, es un dictador Malo Acabo de recordar Todas las cosas que he visto En el vagón del camino Aquí El pueblo fértil del Barque Reconocido por ser la mejor productora de vino De todo el imperio Ya no existe Ya no hay vinito para tomar Según venía Esto ocurrió debido a que alguien De Barque Había planeado un intento de asesinato Junto con el archiduque Roigar Aparte de Barque Hubieron muchos otros lugares Que tuvieron fatídicos destinos Muy similares Fue una masacre innecesal Eso fue lo que pensaba Antes de que perdiese El conocimiento en la carreta Elabore un plan El archiduque Arrodillado ante mí Su propia enemiga Debemos destruir a Lauren Sin importar qué Pero la diferencia de poder Entre nuestras fuerzas Es muy grande Es demasiado grande Mis subordinados y yo Solo sabemos cómo tratar Contra situaciones militares No tenemos ni la más remota idea De cómo reducir el desfase Nos superan 10 a 1 Todo por una gran causa Ay, ay, ay Ay, no puedo Nunca había escuchado tales palabras De Laurence A quien le había jurado lealtad Por el resto de mi vida Por favor, marquesa No quería tener ninguna clase De remordimientos Hasta el día de mi muerte Ay, ay, ay Está llorando Eso es lo que había decidido Desde la primera vez Que ensucié mis manos con sangre Ya veo Hoy Incluso usted No puede pensar En cómo solucionar La situación actual Debido a que El desbalance Entre poderes Es demasiado Entiendo Pero estoy empezando A arrepentirme De todo Le asignaré A algunos de mis hombres Para que la esconden Hasta una Aldea rural Espero que pueda vivir El resto de sus días En paz No poseo tal cosa Como un plan Pero hay una manera De resolver las cosas Sangrecita Rituales Un círculo mágico Antiguo Pasado un largo tiempo Desde que la magia Desapareció De este mundo Los sacrificios Humanos Fueron Una de las razones Por la cual La magia Fue prohibida Pero también Fue debido A que Muy poca gente Sabía Cómo dibujar Un círculo Mágico Correctamente Pero yo Soy capaz De escribir Fácilmente El texto Mágico Antiguo Una lengua Ahora extinta Acá dice Oh si Salve al señor Si ya es muy tarde Como para poner Las cosas En orden Debido a que Las probabilidades Ya no están A nuestro favor Entonces Simplemente Podemos Regresar El tiempo Antes de que Todo esto Ocurra Mordí lo que Mordí lo que Quedaba De mi maltratada Lengua Muchas veces Y mordía El interior De mi boca Para liberar Más sangre Esta es Mi única Oportunidad Tú puedes Hacerlo Concentrate Walsh Walsh Brillar Brillar Es el sacrificio Humano Perfecto Brillar Se está sacrificando Ella misma Marquesa Rosa Que está haciendo No Por el poder Del señor Está Está haciendo Un sacrificio No Rezo Porque En la siguiente Vida Tu deseo Pueda ser Hecho Realidad Eso es Lo que Pensaba Pero ¿Por qué He regresado? Ay Ha llegado Otra vez Al pasado Aquí Estaba Dormidita Mira Se despertó Y Se miró En el espejo Dijo Ay He regresado En el tiempo Habré Tergiversado La magia Se supone Que iba A regresar El tiempo A cambio De mi vida Pero yo Sigo Viva No importa Si es debido A un fallo En el círculo O debido A otra Circunstancia Debe de haber Una razón Por la cual He sobrevivido Hoy Laurensito A Cedric Perdón Cedric Señor Cedric Determinación En sus ojos Pensó En Cedric A cambio De haberte A cambio De haberte Arrodillado Ante el diablo Has ganado A alguien Que ahora Está dispuesta A ensuciarse Las manos Por ti O sea Que le va a ayudar A Cedric De ahora en adelante El 2 de junio Del año 482 En el imperio Hace 8 días Acabo de cumplir 18 años Faltan 2 años Antes de que Cumpla 20 Y herede El marquesado De Rosa Hubo algo De calor Anoche Pudiste descansar Bien Esa es la mamá Si Una vez Que anocheció La temperatura No estaba tan alta Aún así Hazme saber Si no sientes Mucho apetito Le pediré Al chef Que prepare Tu sopa fría De malón Favorita De malón No De malón Quiero saber Cuál es la situación Actual Allá afuera Ay Te estás retirando A pesar de que A pesar de que Tu hermano No ha terminado Ni la mitad De su comida Ay niña Vale educada Realmente No siento Mucha hambre Madre Pero debería De importarte Tu comportamiento En la mesa En la mesa Niña Me gustaría Visitar El templo Que se encuentra A las afueras De la ciudad Estaría Eso bien Hermano Adelante Puedes ir No me importa ¿Cómo así? Muchas gracias Hermano Que considerado De tu parte Inclusive Piensas En el bienestar De tu hermanita Ay si Ridículos Mi señorita Ay Esa voz No volvió A comer Apropiadamente No es así ¿Por qué Se retiró Tan temprano Normalmente Usted? Elis Ella fue La primera Sirvienta Que tomé Bajo mi protección Sin embargo Debido a su Infalible Lealtad Terminó Siendo Envenenada En mi lugar Ay Ya se murió Ay Elis Cómo te veo Y me Qué milagro Que estés Viva ¿Qué sucede Señorita? ¿Acaso Tiene algo Para que yo Haga? No No es Nada No Yo estoy Personalidad No le Permitía Expresar Lo conmovido Que estaba Elis Sí Iré Al templo De acuerdo Señorita Y Algo Mucho Mucho Está hablando Algo Ahí Después De eso Empaca Un almuerzo De sándwiches Rellenos Con mucha Carne Prepara También El conjunto De té Para picnic Le pediré A Sophie Que me Ayude A vestirme Ay Sí Señorita Adiós ¿Cómo Le gustaría Que arreglase Su cabello Pulcramente Hazlo Pulcro No Hazlo Bonito Hazlo Mejor Ay Cielos Ay Bueno Supongo Que ya Están A esa Edad ¿Eh? ¿A cuál Quiero lucir Bonita Y salir Con Hombres Ay Esa Ay No digas Tonterías Solamente Ir al Templo Gua 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 Señorita Está muy Emocionada ¿Verdad? Por supuesto Que no Pero Piense Sobre Quién Es Su Madre Considerando Cuanto Ha envejecido El foco De atención De la Alta Sociedad Ahora Le pertenece A usted Diablos Hablando De Arpías Mira Quien Es La Reina Acá Casi Me Pilla Esta Señora Mirar Alrededor Está Mirando Mal Está Mirando Mal A la Hija No Me Digas Que Acaso Irás A Seducir A Hombres Con Ese Horrible Rostro Iré Al Templo ¿Qué Bien Haría Intentar Seducir A Un Sacerdote Madre Ay Tonta Hum No Importa No Iba A Salir Hoy Mi Hermano Ay Él Ya Se Ha Ido Espero Que No Sea Hechizado Por Alguna Astuta Y Atractiva Chica No Te Preocupes Él Es Una Persona Muy Sabia Así Es Tu De Los Demás Hombres Pero Aún Así Estoy Preocupada Cuando Los Hombres Encuentran A Su Pareja Tienden A Olvidarse De Sus Propias Madres Tú No Serás Así ¿Verdad? Si No Te 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 Gracias por ver el video.